Música Pero no entienden que tengo flow caro, que no me vendo por dos centavos Que siempre voy con mis chavos, no primero y no octavo Siempre vamos con el altavoz y nos quieren por nuestra voz Tenemos alta facha a los CRO Son bastas mis barras de asesinos Soy de barrio, no fino casi, que lo confirmo Aquí se vive con el perico, tenemos morinos Somos ricos, somos de darle al pi Primero tú y después tú, dime quién no me falló Vivo cantando, soy el callo, queda por culo no ser el mejor Pero lo hago de corazón, esos pocos tienen razón Corazas de plata, instinto de león No soy nadie pero soy el mejor, y tú eres el malo de los peor Vivo enrolando y tú no, vivo con cinco roles debajo del colchón Con miedo a que me pille en la plantación Lo que fumo me lo cultivo yo Vivo en un mundo paralelo y él le lo sopa A mí él entró el celo, porque como yo no ha ido Ella me dice que me quiere y yo le digo que tú eres declaración Pero que no me interesó, pero que no me interesó Ella quiere mucho pero yo no, a ti su nombre se me olvidó Vivo tumbando el colchón, no he parado de corregir mi canción Le doy vuelta intentando ser lo mejor, pero ¿Quién es mejor? ¿Quién soy yo? Cuando veo un niño que es con seis más duros Por culpa de un barrio lleno de tron, que lo agradezco de corazón He aprendido la lección, ley de vida no fue mi decisión Tampoco mi intención, ahora soy frío y calculador No hay nada leal, y lo bueno del barrio que hay poco por traicionar Pero si se mete uno, nos metemos todos sin más Soy de barrio pero no soy ladrón, solo judío por lo que él a ti vivió Te digo yo que el barrio no es lo peor Vamos a correr por dentro y nadie cuenta de Dios Pascoli, vamos con mi negocio, vamos a romperlo Vamos a romperlo ¡Gracias!